Y solo 30 minutos bastaron para que tres viviendas de Población Patria Joven de Rancagua resultaran afectadas por un incendio. El hecho dejó a 15 personas damnificadas y se presume que se había originado por una falla eléctrica. Eran pasadas las 11 de la mañana cuando se activó la alarma de bomberos. Tres viviendas de Población Patria Joven de Rancagua eran consumidas por un incendio que se propagó en cosa de minutos. Los voluntarios de tres compañías de bomberos se abocaron a evitar que el fuego se propagara a domicilios colindantes. Mientras vecinos intentaban rescatar muebles y equipos electrónicos desde el interior. Y me acaban de ir a usar una vecina que en el tren de la Patria Joven. Dije yo voy al tiro y me encuentro en la casa de mi hijo. Al llegar a bomberos eran una casa envuelta en llamas en cual se propagó a las dos casas colindantes que afectaron a la persona antes mencionada. En una de ellas funcionaba una academia de canto que resultó parcialmente siniestrada. Su dueño aún desconoce a cuánto equivalen las pérdidas económicas. Lo único que tengo que decir es que la academia se quemó y nada, pues tengo que empezar de cero de nuevo. Tengo igual ánimo, son cosas materiales, se recuperan. El fuego se habría iniciado en la parte posterior de una vivienda a raíz de una falla en el sistema eléctrico. Más tarde las llamas avanzaron por los techos de las otras propiedades. El cuerpo bombero se demoró media hora en controlar el siniestro para evitar la propagación a las casas colindantes en la parte posterior y la parte lateral a las casas siniestradas. En total son 15 personas damnificadas, sin embargo durante la emergencia no se registraron lesionados. Y es momento de hacer una pausa en las noticias, pero ya estamos de regreso en Ceballos. Gracias. 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 Gracias.